Después hablamos de partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, núcleo, las cargas, esto no sé, gráfico ya lo tenemos, protón, neutrón, protón, protón, neutrón, núcleo, electrón, carga negativa girando alrededor, misma cantidad de electrones que tienen protones, por eso es un átomo, si no sería un guión, no los quiero complicar con esto, pero bueno, son cosas básicas, mientras tengan la misma cantidad de protones, es el mismo elemento, cuando tienen más o menos protones, ya no es el mismo elemento. ¿Esto lo van a tomar? En una época lo tomaba, es más, se hacía calcular las masas atómicas, ya me fui relajando con eso, no, no hay masa atómica, pero bueno, tener una mínima noción, saber que si tiene tantos protones es un elemento, oxígeno, 8, tiene 8 protones, es oxígeno, hidrógeno, uno, bueno, si tiene 2, si bueno, ya no será hidrógeno, ya será helio, ahora la cantidad de neutrones, lo que lo convierte es un isótopo del mismo elemento, protones, cantidad de protones, igual, ¿qué elemento es? Elemento, ahora, protones más neutrones, o sea, la masa, habla de isótopo, si, si tiene un neutro más, sigue siendo el mismo elemento, si tiene otro neutro más, sigue siendo el mismo elemento, si tiene otro neutro más, sigue siendo el mismo elemento, ¿qué es lo que cambia? Y algunas propiedades, por ejemplo, si tiene tantos neutrones, es agadio activo, y si tiene menos, no, y bueno, y algunos se usan con fines medicinales, por ejemplo, por acá está el tema del iodo, ¿no? El iodo que es el iodo 131, un iodo determinado con una cantidad de neutrones, ¿no? ¿Cómo están ordenados en la periódica, no? Nada, del otro mundo.